Hola familia, espero que estéis genial, soy Jack y os doy la bienvenida a Game of Plays Bienvenidos de nuevo a mi humilde morada, hoy estamos aquí en mi casa porque hoy toca unboxing muy especial ¿Vale? Hace poco que ha sido el Black Friday y he estado esperando este año a que llegara esta fecha señalada Para comprar algunas cosillas que creo que le van a venir bien a la configuración de mi ordenador Y bueno, supongo que a la larga también irá bien para el canal Así que sin más, vamos con el unboxing Tengo aquí esta pedazo de caja que me ha llegado de Estados Unidos ¿Vale? Y vamos a empezar con las cosas Bueno, viene todo bastante bien embalado con burbujitas y papel de este para que los embalajes no se muevan y no sufran ningún daño Bueno, vamos con el primer producto que son... voy a ponerlas cerca para que se vean Son dos tarjetas de memoria RAM de 8 GB cada una, marca Rip Jaws, G-Skill, que es una marca bastante conocida y bastante popular de memoria RAM Y además estas son DDR4 ¿Vale? Yo actualmente tengo una memoria RAM de 8 GB de DDR3 Y he pasado a los 16 GB, es decir, el doble con DDR4, que es un nuevo tipo de memoria que, bueno, tiene más frecuencia, más tasa de bits, más... Digamos que es más rápida y mejor Así que aquí las tenemos El problema es que esta RAM DDR4 no es compatible con la actual placa base que yo tengo DDR3 Así que también he comprado una placa base compatible con memorias DDR4, hasta 64 GB de RAM ampliables Me parece VR ready, por si algún día me da por comprarme un casco de realidad virtual Con un chipset B250, bueno, es la MSI Bazooka Tenía bastantes buenas reviews, aquí tiene algunos, podéis ver la parte de detrás, tiene algunos componentes gaming, USB 3.0 Los... el PCI Express para la gráfica que está reforzado con acero, bueno, no sé cuantas cosas, ya... Ya la instalare y ya os contaré que tal va Vale, tenemos por un lado la... la memoria RAM, 16 GB DDR4 Y tenemos por otro lado la nueva placa base para aprovechar esta nueva memoria RAM Pero... la cosa no se queda aquí, amigos Porque... pasamos de la actual gráfica GTX 750T, que lleva mi ordenador actual A... tan 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 tan... GeForce GTX 1060, ¿vale? Eh... de las tarjetas de gama media, probablemente sea la mejor De aquí ya pasaríamos a la 1070 O a la 980, pero ya son tarjetas de gama alta Para jugar a 4K, para jugar a realidad virtual, para jugar con mejores monitores Que el que yo tengo actualmente, que ni siquiera es Full HD Así que... con esta tarjeta GeForce GTX 1060 voy a poder jugar a todos los juegos en Ultra Este año y... imagino que el que viene Porque claro, como yo no juego a 4K ni a 2K Esa resolución que me ahorro Y más... eh... mejor rendimiento le puedo sacar a los juegos Así que aquí está la... tarjeta Armor de MSI, por supuesto Eh... iba a comprar una que era un poco más barata De una marca un poco más blanca Pero al final decidí, eh... digamos fiarme de la marca MSI Que hasta ahora me ha dado muy buenos resultados Así que aquí está la nueva niña de mis ojos La... GeForce GTX 1060 Eh... bueno... ¿Qué coño? ¡Vamos a abrirla! Vamos a abrirla No quería abrirla hasta que no la instalara Porque... bueno, no... Claro, obviamente me tengo que poner a desmontar el ordenador Eh... quiero coger también un... Un pequeño... aspirador Para dejar el interior del ordenador, pues... Limpio e impoluto Que lleva quizá más de un año sin abrirse y sin limpiarse Así que... tal Pero bueno, vamos a abrir la tarjeta gráfica Porque me hace bastante ilusión verla Y que la veáis conmigo Como veis, no la había desembalado hasta ahora Porque quería... Quería hacer aquí el unboxing con vosotros Así que a ver... Me encanta el olor a nuevo, eh... Perdón, que me muevo el micro El olor a cartón nuevo de estas cajas Bueno... brutal Un embalaje... Uy... Más que decente Pone... no sé si se aprecia, pero pone MSI en el centro Muy elegante Ah, vale Lo de arriba parece ser simplemente un manual No lo sé, eh... Sí, mira Los manuales y tal Vienen todos en un sobre de MSI Todo muy bien embalado Muy bonito ¿Y qué trae aquí? Algunas pegatinas parece A ver... Supongo que en el ordenador O en la placa O donde sea Lucky the Dragon Computer Workshop ¿Esto es un cómic? Ah, qué guay How to install your graphics card Mira, es como instalar la tarjeta gráfica Pero con un... Eh... Un cómic De un dragoncito rojo No sé si se puede... Si se apreciará Pero la verdad es que... Además de útil Me parece bastante adorable Uy... Está fallando la bombilla Bueno, ahí va el cómic del dragoncito rojo Por supuesto también un CD Imagino que con... Con el software de Nvidia O los... O los... Mejor dicho, seguramente lleve los drivers De la tarjeta gráfica Bueno, vamos a guardar los manuales por aquí Ya les echaré un buen vistazo Cuando me ponga a instalarla Y vamos con lo... Con lo interesante, ¿no? Con lo gordo Vale, ven aquí una especie de papel... Papel protector Bueno, es como un plástico de burbujas O algo así Thank you for choosing un producto MSI, ¿vale? Gracias por escogernos Y aquí está Juega duro, mantente silencioso Es lo que pone la tarjeta Zero Frozer No sé si... Así, con mucho... Con mucho cuidado y mucha delicadeza La voy a desembalar Para que la veáis Estamos ante una de las cosas más caras que he comprado nunca, ¿eh? Ahí la tenéis Una verdadera preciosidad Bueno, además, eh... Los... El diseño de ventiladores MSI Ha ganado Algún que otro premio A mejor ventilador Así que mantendrán El ordenador Fresquito Y bueno, la verdad que una pasada Mira, incluso todos los... Las entradas de HDMI De DVI Y todo eso Viene con... Con pequeñas tapitas De plástico En la que pone MSI en todas y cada una de ellas Vale, eh... Está muy cuidada Remove before gaming, vale Sí Definitivamente he hecho Una buena compra Ahora es enorme, eh... Tengo que ver si esto me entra En la actual caja que tengo yo Porque si no es el caso No voy a poder instalar Todos estos componentes La placa, la RAM y la gráfica Hasta que no me cojo una caja más grande Que es algo que no... No, no he medido No he calculado Entonces... Hasta que no abra... Mi ordenador Le saque la gráfica Y las placas anteriores Y le monte estas nuevas Pues realmente no voy a ver Si... Cuidado aquí que me estoy llevando Un plástico que no tocaba No voy a ver Si... Si funciona... O sea, si funciona... Si cabe... Si cabe bien y correctamente Dentro de mi ordenador Me estaba llevando un plástico protector Que no tocaba quitar todavía Así que se lo he vuelto a poner La volvemos a... Meter en su embalaje Porque ya os digo, eh... No la voy a montar inmediatamente Aunque si en los próximos días Necesito un rato de calma De tranquilidad Y de ponerme tranquilo con mi ordenador A desmontarlo A desmontarlo Y a montar... Esta... Preciosidad Voy a dejarlo todo como estaba Thank you for choosing a product Lo guardamos todo bien Cuanto mejor embalado lo dejemos Menos riesgo hay de que se nos estropee Antes de que la pongamos en el ordenador Pues nada Aquí con mi... Con mis nuevas... Niñas de los ojos Me voy a despedir de todos vosotros Amigos Espero que os haya gustado un montón este unboxing Eh... Quizá os deje aquí al final de... De este vídeo Si consigo montar todo esto bien Y pronto Alguna prueba de algún juego Quizá sombras de guerra O algún juego así bastante nuevo Eh... Ya eso sí Con todos los gráficos en ultra Con todo a tope Y... Para que veáis... Cómo se ve... Eh... Con los nuevos componentes del ordenador Como digo Espero que os haya gustado un montón este unboxing Amigos Dadle un buen like si ha sido así Y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía Cuidaros todos mucho y... Adiós Y así queridos amigos Es como se ve ahora Shadow of War Sombras de guerra Con mi nuevo ordenador Mi nueva configuración Todo en ultra Fijaos en los efectos de iluminación En los rayos de luz En... 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 En la iluminación de la gema esta azul En la armadura del personaje En... En... En los detalles En... En la distancia Todo en ultra Corre a 60 frames por segundo Y... Vaya Estoy... Completamente alucinado De cómo funciona esto Quería haber pillado un orco ahí Pero bueno Vamos aquí a matar un par de orcos Que se vea bien la fluidez Que se vea bien los efectos A ver si puedo pegar alguna explosión O algo así Impresionante Algo guapo Pero vaya Podéis ver Que se ve increíble ¿Vale? Antes tenía que jugar con... Calidad... Media Y algunas cosas en baja Y desde luego El cambio Ha sido para mejor ¡Explosión! Bueno, se ve brutal Y a partir de ahora Se van a ver Brutales Todos los juegos No en los directos Porque... Ya sabéis que mi internet sigue siendo un poco... Basura Pero... Los vídeos así... Que os prepare Para subir al canal En alta resolución Pues... Los vais a disfrutar... En toda... Su resolución En fin Lo dicho amigos Espero que os haya gustado un montón Dadle un buen like Porque al final Me he podido montar yo solo El ordenador Con algunas dificultades Pero... Bueno, ya tengo la placa La RAM Y la gráfica instaladas Y está corriendo todo En su máximo esplendor Así que lo dicho Espero que os haya gustado Dadle un buen like Si ha sido así Y suscribíos al canal Si no lo habéis hecho todavía Cuidaros mucho y... ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!